El nombre de mi compañero, dice Cardenal, que es estudiante de antropagología de esta casa, nada que que, bueno, es de otra casa, pero es doctora en leyes y doctora cultural, y bueno, de mi nombre, muy bien servidora de este año, de este lugar, hacemos la próxima canción y agradecemos mi dencio y mi pan, la presencia. Hacemos un mensaje, porque yo pienso lo que está haciendo. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!